Bueno, antes que nada agradecer a Manquepierda la visita aquí al Benito Villamarín. Ya sabéis que esta es vuestra casa, estamos encantados de recibiros. Y nada, deciros que nosotros los aficionados, somos los auténticos protagonistas de la transformación que estamos viendo en el Real Bético Alompié, que nosotros somos béticos también, que nos toca en este momento estar aquí y que trabajamos por el bien de nuestro club, por el bien de la afición y que no tenemos ningún otro interés, al igual que vosotros, más que situar al Real Bético Alompié donde todos sabemos que se merece. Que sigáis así, que sigáis apoyando al club, que sigáis apoyando al equipo, que realmente es lo que consigue que entre todos situamos al club ahí arriba donde se merece.